Little Banda Doctor Diez autobuses Un autobús, dos autobuses, tres autobuses Cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses Siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses Diez autobuses Un autobús, dos autobuses, tres autobuses Cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses Siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses Diez autobuses Dez autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses Dez autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses